Hola mis estimados amigos, recién mi cordial saludo como siempre desde su servidor Antonio Campos he estado un poco alejado de los tutoriales debido a que acá en Moscú nos estamos preparando para el Congreso Internacional de Científicos 2017 que se llevará a cabo en esta ciudad entonces vamos a participar con ciertas ponencias muy interesantes y por eso he estado limitado en cuanto a mi tiempo para hacer los tutoriales pero aquí estoy, bienvenidos sean a este tutorial denominado STL Cuencas Hidrográficas he preparado este pensamiento que alguna vez lo escuché y me parece muy interesante no me acuerdo quien sea el autor, pero bueno dice lo siguiente si hablan mal de alguien no lo repitas, puede que no sea cierto y si llegara a ser cierto tampoco lo repitas pues eso crearía un ambiente negativo en tu entorno que de alguna u otra forma afectaría a tu bienestar y al de tus seres queridos bueno en ocasiones anteriores en tutoriales de representaciones tridimensionales ya habíamos hablado de este formato STL STL es un formato que viene de las siglas Standard Tangled Language o Stereo Lithography que en realidad es un formato muy común en la época actual para representar elementos tridimensionales en este caso pues nosotros vamos a hablar de las cuencas hidrográficas puesto que pues ese es nuestro, hablemos así, instrumentos de discusión, instrumentos de trabajo que tenemos en nuestro cotidiano vivir desde el punto de vista profesional entonces pues vamos esta vez a ver como nosotros generamos modelos en los sistemas de información geográfica para luego pues pasarlo a este formato bueno entonces sin más, iniciamos aquí tengo abierto mi ArcGIS entonces vamos a cargar en primer lugar un DEM antes de continuar quería indicarles de que aquí vamos a trabajar con dos aplicaciones principales una de ellas es nuestro querido ArcGIS y el otro es el programa Global Mapper muy conocido por todos ustedes para la generación asimismo de sistemas de información geográfica relacionados con relieves, con modelos digitales de elevación, etc. entonces vamos a cargar aquí un DEM cualquiera yo pues escogeré uno de los que tengo eso lo tengo pues aquí en hidrografía de Manaví mi provincia amada aquí tengo un DEM de cuencas y aquí vamos a escoger este el 1514 generalmente nosotros trabajamos con modelos digitales de elevación que tienen mucha información de pronto a mí me interesa simplemente una parte específica pensemos de que me interesa hacer algún análisis en esta zona de aquí final entonces trabajar con esto con todo el DEM me tomaría mucho tiempo por lo que pues yo podría fraccionar y trabajar solo con la parte vamos a trabajar con esta parte entonces para fraccionar nosotros vamos a crear un elemento polígono que me cubra la base de estudio la base de análisis entonces para eso pues nos vamos ustedes conocen nos vamos aquí a ART CATALOG y vamos a tutoriales y vamos a escribir a crear un shape polígono y vamos a escribirle área simplemente estudio le damos perdón le damos tipo polígono luego nos vamos aquí a darle el datum correspondiente para mi caso como este es un un DEM de Manaví pues ubicamos su zona respectiva y le damos OK y bueno y se me creó aquí el área de estudio vamos a hacer editable este shape y le damos en Start Editing y aquí nos aparece área de estudio damos doble clic aquí en área de estudios y aceptamos y aquí pues estamos prestos el programa nos permite pues a nosotros nos da la crucecita para poder a delimitar vamos a tomar una partecita aquí por ejemplo aquí esto de aquí pequeña hacemos que este es mi área de estudio y cuando ya queremos culminar doble clic y pues ahí tenemos hemos dado un polígono que nos demuestra nuestra área de estudio ok cerramos el editor grabamos y pues ya tenemos nuestro área de estudio que es la de aquí entonces es importante hacer esto puesto que GlobalMapper va a trabajar justo con esta área y vamos a exportar justamente este este polígono a nuestra carpeta de trabajo que nosotros pues la hemos llamado tutoriales y aquí justamente la tenemos y vamos a ponerle el nombre de área estudio estudio y vamos a ponerle aquí tutorial para saber que es el tutorial tutorial STL y le damos save y tenemos ya ok entonces prácticamente aquí pues hemos terminado con esta partecita de Arc Giz y nos vamos a abrir nuestro GlobalMapper yo tengo aquí la versión 18 pueden trabajar con cualquier versión de la 16 en adelante y tendrán resultados similares entonces esperamos un ratito que se cargue y pues aquí se cargó bueno una vez que está cargada la plataforma de de GlobalMapper nos vamos aquí a Open Data Files y aquí buscamos yo busco en mi carpeta tutoriales ese polígono que cree ese shape como le llamamos área de estudio tutorial STL le damos a abrir y aquí tenemos nuestro miren que es relativamente pequeño 1750 metros una vez que tenemos esto procedemos nosotros a generar el mapa que tenemos allá en la parte de abajo recuerden que aquí nos vamos a Terrain Data y seleccionamos esta opción de SRTM Worldwide Elevation Data Triarch Second Resolution y nos vamos a conectar para esto debemos tener nosotros activa nuestra conexión a internet caso contrario no se nos va a generar el mapa entonces esperamos un ratito que cargue y pues nos va a salir justamente el mapa y justamente de este mapa que está aquí es que queremos elaborar nuestro elemento STL que a nosotros nos va a dar el es prácticamente la en formato de 3D esa cuenca para poderla procesar en cualquier otro instrumento de procesamiento de información que puede ser algún tipo Flow 3D podemos utilizar también el Cinema 4D es decir cualquiera de los entornos que nos permitan a nosotros utilizar este tipo de formatos una vez pues que tenemos nosotros ya aquí cargado nuestro mapa procedemos a exportarlo al formato STL nos vamos a File luego a export y aquí seleccionamos export 3D format aquí pues aquí es muy importante tener en cuenta de que hay varios elementos el que nos permite a nosotros crear la elevación esta que está aquí STL ASCII Text Ordinary le damos aquí clic ok y aquí pues por favor debemos notar que esto está en metros esto lo dejamos así y aquí pues debemos ver que estén chequeadas estas opciones export a binary match smaller than text STL y export to a esa orientation es decir esto para que nos dé la coordenada Z que va a ser la elevación la cota le damos ok y pues aquí le vamos a colocar justo STL STL vamos a ponerle tutorial tutorial y le damos guardar corremos a nuestra carpetita tutorial y buscamos y vamos a anotar STD tutorial que está creado aquí y es un archivo pequeño relativamente pequeño de 309k ahora este es el archivo que a nosotros nos va a permitir poder generar alguna dinámica en dicha cuenca y hay varios programas por ejemplo uno de los programas que pueden utilizar es el SketchUp para ver este modelo y tratar de hacerle algo ponerle alguna delimitación colocarle alguna presa o algo por el estilo se me cargó todo esto vamos a eliminar estas cositas de aquí este es nuestro SketchUp también bueno recuerden que este SketchUp es el visor que cuando interviene prácticamente en ya entonces para cargarlo nos vamos a archivo y nos vamos a importar y pues aquí seleccionamos Stereo Lithography Files de acuerdo hay varios elementos y nos vamos a tutoriales y buscamos nuestro elemento que le pusimos el nombre el nombre de stltutorial y lo vamos a importar está importando y ya lo importó entonces aparentemente no sale allí ¿por qué? no se ve directamente porque está en otro lado y para poderlo ver aquí nos vamos a esta opción que está aquí en SketchUp que dice ver modelo centrado y aquí está pues nuestro modelo si ustedes se pueden dar cuenta el modelo se encuentra no con las coordenadas los ejes coordenadas adecuados por lo tanto vamos a tener que rotarlo para poderlo ver entonces para rotarlo primeramente vamos a transformarlo en un grupo le damos doble clic en cualquier parte de él y creamos un grupo y se creó este grupo y de aquí pues vamos a rotarlo entonces para rotarlo pues podríamos vamos a utilizar la herramienta de rotación miren que aquí aquí es un poco complicado porque para rotar yo necesito tener un plano respecto al cual voy a rotar entonces yo lo quiero rotar en este sentido por lo tanto vamos a atemporalmente generar aquí un plano de rotación ahí genera este plano pero en realidad este plano no como que no está bien alineado o tendríamos que hacerlo manualmente vamos a ver nos vamos aquí y acá ahí me genera el plano pero tampoco está este plano es tampoco tiene que ser un plano aquí aquí ya viene nuestra creatividad a ver si nos vamos aquí ahí hay más o menos creo pero igual no lo crea tan bien pero podríamos utilizarlo para poder nosotros ver bueno entonces nos vamos aquí a nuestro elemento y buscamos el eje respectivo de rotación aquí nos rota no en el sentido que queremos entonces yo quiero rotarlo en este sentido ahí pero se me desapareció ponemos estas líneas que están aquí que no están vamos a ver ahí está rotado bueno ya se rotó entonces una vez que lo hemos rotado aquí ya tenemos nuestro plano entonces esta es nuestra cuenca prácticamente le podemos poner colores le podemos poner lo que nosotros queramos y aquí está nuestra cuenca y podríamos nosotros aquí en este momento colocar algún fluido y ver pues como se da la dinámica del fluido bueno mis estimados amigos este es un elemento importantísimo dentro de la simulación 3D espero haber contribuido y cualquier pregunta pues estoy a vuestra orden un abrazo